Cada disfraz, cada cosplay, cada cosplay es un mundo. He decidido enseñar porque hay muchas personas que, o muchos cosplayers que no saben como realizar estos trabajos. Entonces, lo doy en cuatro módulos. Primero enseño a tallar el plastoformo, después les enseño a sacar los moldes en látex, después les enseño de ese molde sacar la copia en resina y fibra de vidrio y después les enseño a pintar. También les enseño a hacer props y armaduras, que es en microporo, goma industrial. Esos serían los cursos en cuatro módulos. Bueno, la verdad es que yo me animé a empezar con el mundo del cosplay porque siempre me pareció como que el mundo que tenemos ahorita, nuestra realidad es un poco aburrida, por así decirlo, es un poco ahí. Y la verdad es que el mundo de los cómics, el mundo de los videojuegos, de los animes, de las películas, mal que mal es una realidad que no sería imposible traerla a la vida. El cosplay es una actividad sana, es una actividad muy divertida donde mayormente invertís casi todo tu tiempo porque no es un rato a otro que haces un traje o una armadura. La armadura te lleva tiempo, te puede llevar un día a sacar medidas y tan solo colar, pegar y pintar es tiempo invertido. Yo les recomiendo a las personas que se van a dedicar a esto que es un vicio sano. Yo sé que lo que es importante resaltar es que el cosplay es un arte. Lleva tiempo, esfuerzo, trabajo y todo eso te aparece en tu vida todos los días. Tú eres un cosplayer, es como cuando se dice que es un modo de vida porque terminas viviendo con eso. En el cosplay hay muchas personas que te van a tratar de jonear siempre y mayormente esas personas es tu familia. ¿Por qué? Porque son tus primos, tus hermanos, tus padres, te dicen ¿qué vas a sacar de eso? Eso es para niños que no tienen nada que hacer porque no te dedicas a trabajar, lo que mayormente te dicen. Y eso te quita el ánimo, te quitan la creatividad para seguir desarrollando los trajes y te prohíben que tu imaginación vuele. A veces en este mundo no caes por la gente que mira tus trabajos, caes por la misma familia. Porque en alguna etapa de tu vida te dicen que ya estás mayor para estar haciendo estos trajes, estos cosplays o incluso hasta coleccionar figuras. Y yo les digo que luchen por sus sueños, que con el tiempo la familia ya te va apoyando, te va valorando. Y que luchen por sus sueños, que cada día hagan un poquito de lo que les gusta. Un momento muy lindo que tuve fue en la segunda Comic Con. Estaba disfrazada de Star, de Star Wars y las Fuerzas del Mal. Y estaba caminando toda tranquila y vi a una niña que estaba disfrazada de Miraculous Ladybug. Y la niña de repente corrió hacia mí, me abrazó y me dijo, eres mi personaje favorito. Y yo realmente estaba muy emocionada porque estaba trayendo una sonrisa a la niña. Que vino sin conocerme porque yo era el personaje que ella quería. La primera anécdota, cuando hice Wolverine en la primera Comic Con, estaba de modelo para, empecé de modelo para Alejandro Vizuri. Cuando me entré a cambiar al baño, me miré en el espejo ya todo con el disfraz y era como, me daba vergüenza salir. Era ese miedo, ese mucho. Yo vistiéndome así, como payaso, nada que ver. Pero una vez salí y me sorprendió el aliento, el ánimo de las personas, donde se te acercan niños, personas mayores, jóvenes a pedirte una foto. Y la mayor gratitud que te puede dar eso es la sonrisa de un niño. La sonrisa que le sacas a esas personas. Al crear los trajes despierta bastante la creatividad y de vez en cuando si es que tienes uno que otro error, tienes que buscarte una forma improvisada de arreglarlo. Porque tienes que representar bien al personaje y no puedes tener un fallo. Tengo varios proyectos en los cuales están incluidos mi familia. Tengo una nena de tres años que se llama Leza y ella ya hace como un año y medio ya hace cosplay conmigo. Y hacemos presentaciones y todo eso. Y tengo varios proyectos en él. Pero es un mundo al que quiero meterla porque prefiero que ella de jovencita esté ocupada, digamos, en hacer alguna presentación, hacer un cosplay. Obviamente que no se desocupe de los trabajos del colegio, de la universidad, todo eso, ¿no? Pero me gustaría que entre a este mundo. Obviamente ella va a hacer lo que a ella le gusta. Pero me gustaría que entre a este mundo porque es muy bonito, te tiene ocupado y es algo sano.